Hola, hola muchachas y muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Azul Cakes y Blogs. Pues en esta ocasión les traigo esta decoración sencilla, fácil, rápida, con el tema que es cerveza de la corona, de la cerveza corona, un pastel para caballero. Es el pan de mantequilla, también tres leches, con relleno de piña, chantilly casero, la receta está en el canal de mi hermana, en la descripción voy a dejar el link de su video. También en las descripciones voy a dejar el link de la foto que estoy usando ahorita para este pastel, que ya está lista para imprimir. Pues solo van al link y los manda directamente al álbum de fotos listas para imprimir de mi Facebook, ¿ok? Bueno, pues espero les sirva un poquito esta idea. Ya saben, los hielitos los hago con el jugo de piña, que le quité a la piña, que la escurrí, con eso hice el hielo, solo le agregué dos sobres de grenetina a dos tazas para hacerlo firme y listo, rápido. Espero les sirva, muchachas y muchachos, esta idea. Yo sé que hay muchas versiones, esta es la mía, así rápida, fácil y sencilla. Para la orilla estoy usando el azul, azul royal, tratando de figurar como si fueran unas agarraderas, no sé, algo así. Y también en el hielito, pues ya saben, lo hacen como en cuadritos para que sí parezca hielo real. Las cervezas no las acomodé durante el video porque no las tenía y como iba yo a entregar el pastel, pues de ahí de paso, pues iba a pasar por ellas, ¿ok? Así es que, como vieron en la foto, no me hubiera gustado grabarle poniendo las chelas, pero no se pudo. Bueno, pues para empezar, yo no cobro las cervezas en mis pasteles de alcohol o los que llevan alcohol así como decorativo, no lo cobro porque no tengo licencia para vender alcohol, eso ese es regalado, ese yo lo regalo, pero siempre y cuando no sea mucho, bueno, si no, pues les digo que ellos compren su alcohol y ellos se lo pongan allá, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por ver este pequeño video, si les gustó, pues ya saben, si no, pues también acepto dislikes. Bueno, Dios los bendiga y muchas gracias, suscríbanse a mi canal, es gratis. Adiós muchachas y muchachos, bye bye. Adiós muchachos, bye bye. Adiós muchachos.